Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este Puntualizando de hoy. Vamos a hablar sobre el Programa Mundial de Alimentación que ha llegado a Venezuela. El Programa Mundial de Alimentación fue creado en el año 1961 precisamente para atender a las poblaciones vulnerables en este aspecto, con la idea de fomentar el hambre cero, con la idea de fomentar una política de solidaridad, de apoyo a los sectores sociales más débiles en países muy pobres, en el África, ¿verdad? En países quizás también de nuestro continente, en países de Asia, en países afectados por la guerra, en países donde efectivamente el derecho a la alimentación o el derecho a la seguridad alimentaria estaba o está en entretenimiento. Y entonces, claro, en Venezuela durante mucho tiempo se habló de la necesidad de la ayuda humanitaria, ese es un tema recurrente. Se habló de la necesidad de apoyo a sectores vulnerables en los estados más pobres del país, en el estado Apure, en el estado Sucre, en parte del estado Trujillo, en el del Tamacuro, en fin, en estados golpeados de alguna manera por situaciones derivadas de la no seguridad alimenticia, o mejor dicho, de la inseguridad alimenticia, del poco acceso a los alimentos, de bajos niveles de ingresos. En ese contexto llega a nuestro país el programa mundial de alimentos. ¿Y por qué llega a un país el programa mundial de alimentos? Porque hay sectores que no reciben la alimentación adecuada. Porque hay sectores, bolsones, grupos, núcleos de ciudadanos, de habitantes de determinados sectores del país que están pasando hambre. Esa es la realidad. Ahora, ¿eso quiere decir que en Venezuela hay una hambruna general, que todo el pueblo de Venezuela está muriendo de hambre? Esa no es la verdad. La verdad es sectorial. Hay sectores de la población necesitados de ese apoyo. Y a eso va dirigido este programa, en el caso venezolano, para atender a más de un millón de niños en edad preescolar. ¿Verdad? En una primera etapa serán 180 mil niños, es lo que tengo entendido también, y hay una ayuda prevista con un fondo de 190 millones de dólares. En realidad, si nos ponemos a ver el tamaño de la crisis venezolana, quizás es muy poco dinero para atender esta realidad tan complicada que vivimos en Venezuela. Pero es un paso de avance, y entonces hay que verlo precisamente como quien ve el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Verdad? Es positivo que esté llegando este programa a Venezuela, en primer lugar, porque se puso el interés de los ciudadanos, sobre todo de la gente que está pasando necesidades, que está pasando hambre, que está pasando trabajo, por encima del sectarismo político. Eso es un buen dato. Se puso también en evidencia las carencias de nuestra política social desde hace muchos años. Aquí se aplicaron durante muchos años programas como el de vaso de leche escolar, el PAE, ¿verdad? Se aplicaron los llamados esquemas de las escuelas bolivarianas, donde supuestamente los niños iban a recibir alimentación durante todo el día allí, ¿verdad? Y la jornada escolar se prolongaba de la mañana a la tarde. Pues esas cosas fueron desapareciendo con el tiempo, como fueron desapareciendo los mercados abiertos, esos mercados que vimos durante el tiempo de Chávez, los mercados populares a cielo abierto, donde mucha gente criticó la presencia de la Fuerza Armada como gran impulsor de sus programas. Pero lo cierto es que eran necesarios. Lo cierto es que atendían a sectores de la polución y ya eso no existe. También hemos visto, por ejemplo, cómo el CLAP se fue deteriorando y cómo fue perdiendo, digamos, diversidad. Entonces, es un CLAP prácticamente de arroz, de una bolsa de harina pan cuando la trae, de un poquito de azúcar cuando viene y ocasionalmente una que otra proteína, pero ya eso es casi milagro. De hecho, se está hablando de que se le va a agregar ahora sardina en un país que tiene una pesca, imagínense ustedes como en Venezuela, un potencial pesquero inmenso, pues es poco lo que se distribuye en ese sentido. Entonces, cuando llega el programa mundial de alimentos, nos percatamos de la magnitud de la crisis, porque ciertamente ese millón de niños que van a ser atendidos es parte del problema, no el problema global. Aquí hay un problema de salud, hay un problema sanitario, hay un problema de empleo, hay un problema de desintegración familiar, de carencias en la escuela. Y este programa lo que viene es a, de alguna forma, ayudar a sobrellevar una situación muy difícil, pero habrá que hacer mucho esfuerzo y sobre todo no habrá soluciones mágicas de un día para otro. Esto no es de un día para otro, como me decía en una entrevista de la médico-nutricionista Marianela Herrera. Esto es una cosa que va a demorar, pero algún día había que empezar. Igual que la crisis en Venezuela va a demorar en su solución, la hiperinflación, la crisis política, el enfrentamiento, pero en algún momento hay que empezar. Y entonces, por supuesto, que es una buena noticia que ya esté comenzando a hablarse del establecimiento de este programa en Venezuela. Ojo, se firmó el convenio. No es que mañana los niños van a empezar a recibir alimentación. No es así tan rápido, ojalá fuese así, pero no es un milagro fast track. No, es un proceso y quizás, bueno, van a pasar muchos meses hasta tanto se logre coordinar todas estas actividades. Muy importante un punto, la independencia de quienes manejan este programa, la autonomía con la cual van a trabajar. Este programa no permite, no está hecho para que haya una interferencia indebida de parte del gobierno, del estado, de gobernación y alcaldía o del partido de gobierno que pretendan utilizar esto para hacer un proselitismo político. Y la ciudadanía debe estar vigilante frente a eso, frente a cualquier tentación de que la ayuda humanitaria a los programas, como el programa mundial de alimentación, se convierta en un instrumento de manipulación política o de chantaje social. Eso no debe ocurrir, ni puede ocurrir, porque se corre el riesgo entonces de que el propio estado venezolano sea sancionado por incumplimiento de los acuerdos que fueron firmados en ese sentido. Lo otro que es importante destacar, a propósito de la llegada del programa mundial de alimentos, es la necesidad de que los sectores del país, los diversos sectores del país, se comprometan también, que se comprometa la empresa privada, que se comprometan también los partidos políticos, ¿verdad? Colaborar para que esto camine, los partidos tanto del gobierno como de la oposición, que se comprometan, por ejemplo, el gremio de los ganaderos, ¿verdad? La gente del sector agrícola. Es toda una tarea nacional. El programa mundial de alimentos lo que viene es ayudar a atender a la población más vulnerable, pero hay mucha gente también en estado de vulnerabilidad, gente que pasó a la pobreza en un muy corto plazo. Es decir, es todo un reto que se tiene por delante. Y lo más importante es que el gobierno ha admitido la magnitud de la crisis. Durante mucho tiempo vimos que el gobierno estigmatizó la necesidad de la ayuda humanitaria. Pues no vamos a quedarnos anclajos en eso. Qué bueno que han admitido que Venezuela tiene una situación en la cual se requiere de la ayuda internacional. Así como se requiere para la solución del conflicto político la ayuda internacional, pero la solución fundamental va a entrar en nosotros. De que admitamos la magnitud de la crisis y que vayamos a un programa nacional de recuperación de toda la población. Es decir, lo que nos está mostrando el programa mundial de alimentación en su llegada a Venezuela es lo grande de la tarea que tenemos por delante. Hasta aquí mi puntualizando por el día de hoy.